Bueno, no recomendaría yo ninguna en concreto, yo lo que siempre recomiendo es que vayan a la web oficial y que miren todos los ejemplos que hay nada más entrar, porque hay muchos. Al final lo que tiene, como es algo tan creativo, es un ecosistema tan creativo, no es que haya solo un punto de referencia, sino es mejor ir viendo porque hay muchísimas cosas muy diferentes. Entonces yo lo que recomiendo es ver un poquito de cada proyecto que hay en la web, antes que uno solo, la verdad. Sí, tiene competencias. Hay otras librerías que te ofrecen a su nivel de abstracción. Al final todo se basa en WebGL, que es la API de Javascript, es la parte nativa. Entonces hay muchas librerías, entre ellas 3JS, que te ofrecen ese nivel de abstracción para hacer este renderizado en 3D en el navegador más accesible a todo el mundo, ¿no? Lo que comentaban las charlas, que nos permite a los programadores más experimentados, les permite no reinventar la rueda y a los más juniors, pues adentrarse en este mundo. Entonces hay varias. Yo siempre recomiendo 3JS porque es la más conocida. Bueno, y respecto a la competencia, lo que siempre se suele decir, yo no he profundizado mucho en analizar una u otra, pero siempre se suele comentar en muchos artículos y en muchas charlas es que 3JS tiene más soporte y esta es la más utilizada en proyectos reales.